La serotonina, también llamada 5-Hidroxitriptamina, es un neurotransmisor cerebral metabolito del aminoácido triptófano. Este no es sintetizado por el cuerpo humano de forma natural. Se la relaciona con las fases de sueño y vigilia, estados de ánimo y emociones. La depresión se considera un desajuste de varios neurotransmisores, aunque si bien es cierto que las depresiones alteran los circuitos de serotonina. El tratamiento fundamental con antidepresivos lo que hace es modificar las concentraciones de neurotransmisor en el cerebro. Suelen ser inhibidores de la recaptación de serotonina en el espacio sináptico. Al inhibir esta recaptación hay más neurotransmisor en la hendidura y la transmisión tiene lugar de forma más continuada. También está ligada a enfermedades como la obesidad, trastornos de apetito, fibromialgia, migraña e incluso autismo.